buenas noches excelentes saludos a cada una de las personas de mis amigos que se encuentran en en cualquier parte del globo terráqueo en primer lugar este bendiciones que dios esté con cada uno de nosotros en el lugar que nos encontremos este el objetivo de este mensaje quiero que se conecten y se vayan conectando en precisamente en medida de que nos vamos desarrollando en el tema va a ser un tema totalmente corto así que solo envíen señal en qué parte del globo del globo terráqueo en qué parte de él de este de nicaragua están escuchando el mensaje sólo en bien sólo de las personas que están conectando sólo envíenme eso quiero ver quiero ver de qué parte que están ahí ok exactamente el mensaje ahorita está escuchando no sé sólo mandame y la señal porque estoy revisando todo esto ahí cómo está sólo una persona que esté conectado y se está escuchando bien si se está escuchando bien sólo me dice se está escuchando bien para yo poder continuar porque no tengo la recepción del otro lado ok ya 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 dijeron que sí bueno vamos en vivo en directo transmisión internacional el asunto que quería abordar con ustedes el siguiente en primer lugar este nosotros y toda la gente de que está de una u otra manera pronunciándose en contra del gobierno ustedes saben realmente como usted el asunto ustedes saben realmente como realmente hemos nosotros este nos pronunciamos en las redes sociales no todo cualquier portal que nosotros tenemos nosotros tenemos la oportunidad de pronunciarnos gracias ahí está managua en vivo en directo transmisión internacional pero ustedes han visto que ahorita en estas últimas 24 horas estas últimas 48 horas que vamos en pro del día este 19 18 19 vos sabes que día 18 de abril amanecer 19 de abril que fue hace tres años cuando comenzó el desarrollo comenzó la revolución comenzó la evolución comenzó en la protesta en contra del gobierno y que se manifestó no sólo nacional sino que a nivel internacional el régimen lo que ha hecho es sacar a todos sus malditos esbirros andar ahí a me queriendo amedrentar a cualquier persona que quieran este protestar compartan eso por favor y maribel muchas gracias por estar ahí compartiendo a todas las personas que están ahí y muchas gracias por sus reacciones entonces el régimen que tiene un gran temor que dice que ustedes que ustedes y yo somos unos puchitos puchitos son estos iguales que saben que no tienen nada que no tienen pueblo que no tiene nadie que los siga y entonces porque le tenés temor si yo estoy seguro de lo que soy si yo estoy seguro del pueblo que tengo porque hijo de las 70 mil voy a andar siguiendo que a ni maradiada que al chamorro que a la cristiana bueno la cristiana no la han seguido bueno porque tampoco no sale que a todos los otros candidatos tampoco han seguido a arturo cruz pero los otros candidatos que según porque hay unos candidatos que tienen proyección sin necesidad de andarse exhibiendo pero cualquier usted mirar a un señor que andaba con la biblia no sé que exactamente qué lugar es ahí no está la patrulla por eso es que estoy igual a 70 están descuidando el cuido de la población más no sabe que la población más que no perdón la palabra es aclaración y quiero informar quizá quizá lo dije de una manera me mal expresé el pueblo es el que le paga el pueblo es el que le paga a ellos a través de sus impuestos para que cada servidor público haga un buen servicio la policía el hospital la salud la todo lo que son un ministerio son a través de los impuestos del pueblo entonces estoy en vez de andar cuidando las calles con los delincuentes que andan robando teléfonos que andan robando motos que andan robando bicicleta que andan haciendo esto y el otro lo que hacen los iguales de la p*** es andar cuidando las nalgas y estar enfrente queriendo intimidar y hacerse hacer un sentimiento de intimidación a algunos opositores del gobierno cuando las calles están abandonadas estoy igual a la p*** y realmente le quiero decir algo no hay otra palabra hombre yo sé que hay unos ahí que quieren decir pero es que este muchacho habla muy fuerte pero qué palabra más le podemos decir búscame la otra palabra adecuada pues que le pueda llamar yo a estos a estos imbéciles a estos ignorantes a esto cómo quieren tener al pueblo pero el pueblo no se deja someter lógicamente el pueblo no se deja someter porque el pueblo de una u otra manera se protesta de una y ustedes miraron sacaron pancarta en la madrugada tiraron esto tiraron chimbomba esto y el otro y el pueblo en las redes sociales a nadie van a intimidar a nadie le van a hacer van a conseguir su proceso de intimidación pero tenemos que estar claro esta p*** se va a poner violenta muchachos y es la verdad nosotros vamos hablando con ustedes de una u otra manera tratando de decir hey únanse unámonos tenemos que estar compartan eso por favor tenemos que unirnos tenemos que estar de esta manera porque esa es la versión y esa es la versión y esa es la información que le tenemos que vender y enviar a a a nivel internacional a todas las autoridades ya sea en eeuu y a la comunidad económica europea nosotros no podemos estar divididos nosotros tenemos que estar unidos es la ese es el mensaje que nosotros tenemos que enviar pero nosotros podemos estar en un en una posición este que si este blanco que si este rojo que esté el otro unámonos contra nuestro enemigo común que es ortega murillo y esa vieja maldita la mona del tobaco peludo porque así como dice el vídeo nosotros tenemos que unirnos yo sé muchachos que no no es el momento yo sé que tenemos problemas estas leyes mira sólo imagínate todas las leyes a su a su forma cosmetólicamente estamos a hacer una reforma electoral quien le va a creer a esa de la reforma electoral estúpidamente que hicieron ellos no hay ninguna reforma electoral toda su medida y yo les quiero decir algo y el mensaje importante cada fiscal si es que se acaso ese es un paso pero me tengo que adelantar porque tengo que informar tengo que alertar tengo que decirle a ustedes los sandinistas el frente sandinista tiene la capacidad tiene billete para pagar a cualquier fiscal para la persona que no sabe que es un fiscal que es esto es la persona que está fiscalizando de parte de un partido pero no tiene la capacidad de pagarle dinero a cualquier hijo de la p*** de decirle mena vos callate y tal vez en el distrito en distrito en departamento y en ciudades fuertes porque no creas que le van a pagar a cualquier p*** vieja y mira este en esta ciudad van a ver como cinco mil seis mil votos cuidadito y mira y pam 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 le caen la mano y se hace vista gorda sepan elegir si en caso vamos a una elección que fiscales vamos a poner que fiscales van a poner ustedes yo no ando con esa putería pero es una forma de hablar que si son que no vayan a ser vendible si en caso que fuera una elección pero la elección hay que ir preparando condiciones pero este este tipo no 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 va a ser condiciones porque él quiere la elección para él y gracias a todas las personas que están reaccionando gracias maribel gracias rizo castro gracias y toda esa gente que está ahí ellos van a ir preparando sus condiciones sólo para ellos porque este hijo de la p*** no va a entregar el poder pero el mensaje que nosotros tenemos que enviarle compartan eso el mensaje que nosotros nosotros tenemos que enviarle a nivel internacional es lo siguiente es un mensaje de cohesión o dice que alguien quiere participar conmigo vamos a ver si lo aceptamos aprobar vamos a ver qué dice vamos aprobando ahí a ver qué nos dice vamos a ver ahí está en vivo estamos esperando entonces el mensaje que tenemos que enviar el mensaje de cohesión un mensaje que nosotros estamos divididos yo sé que ese montón ustedes han visto el montón de candidatos que le digo ya salga un par de y ya lo que queremos es uno y dos candidatos y ya no queremos el montón de candidatos para arriba y para abajo que el otro habla no un par de candidatos y que vámonos bueno el muchacho que solicitó unirse se cagó no se pudo unir a la comunicación sólo necesitamos un par de candidatos un hombre o una mujer o una mujer o un hombre que nos represente que nos represente a los nicaragüenses es el mensaje que nosotros necesitamos enviar a la comunidad internacional ese es el mensaje que yo les quiero decir en esta noche es un día sábado que podríamos estar disfrutando estar en un bacanal haciendo cualquier cualquier actividad pero tenemos que estar no no de es desenfocarnos tenemos que estar enfocado exactamente la situación que está ocurriendo en nicaragua no tenemos que dormirnos más nosotros los nicaragüenses porque la otra gente los otros países le vale no decimos nada le vale no tenemos que estar y hay que gritar hay que decir hay que usar las redes sociales que nuestra plataforma que la plataforma que en su momento y en todo el tiempo le ha tenido miedo la chayo murillo esa vieja mi que si bien como la pelu como es mona del sobaco pelu es si el tema musical perdón pero me equivoqué por el mic pero igual mico y mico de lo misma mierda así que ese es eso es lo que le ha tenido miedo porque ellos ustedes saben que tienen un acaparamiento de todos los sistemas de televisión ellos pensaban de que nunca se dieron cuenta que la nueva realidad de la nueva tecnología la nueva realidad de la televisión no es en la televisión análoga es a través de este sistema de comunicación que estamos nosotros en este momento tengo más suscriptores yo y más invitación y más gente que está llegando que lo que viene el canal de oficial del puto gobierno más papel y así que está unidad el mensaje es unidad una mano y hay hay muchos policías están militarizada nicaragua en todos los lugares de objetivos principales hay patrulla al lado de masaya hay 20 patrulla en este momento y alguien tenga eso me puede mandar imágenes en este mismo en esta misma publicación a través de los comentarios está militarizada nicaragua informamos está militarizada porque están cagados si yo estoy seguro de que yo tengo mi gente que me va a llevar a la victoria como sandinista como presidente con la gran que mandó tanto a policía y ando y ando todo vaciado y esto que nadie está haciendo nada están vaciados están y esto que no ha pasado nada se habla en las redes sociales de movimiento y esto lo que no se ha hecho nada imagínense ustedes que si tuviéramos armas que si tuviéramos una acá 47 un con un yo te aseguro que con unas 500 resolvemos le sacamos los pedos estoy mediocra hijo de la gran perdón pero es la verdad lo que es decir mejor hubiera parido un rollo de alambre antes que parezca el país pero el que no quiera que me lo complete así que de tal manera este seguimos en pie de lucha vamos a continuar vamos a continuar en vivo en directo vamos a continuar no se nos olvida entre 20 horas es el día del más asesinato que cometió un genocidio el gobierno de nicaragua a través de ortega y la de esa vía maldita asesina esa maldita simoltrufia esa maldita simia esa maldita ayuda esa maldita mona que fue ella la que protagonizó fue ella la que hizo eso fue ella la que dio las órdenes maldita el momento que nacieron esa basura en nuestro país pero que es odio que le tengo esa gente igual a la gran que yo quisiera cada vez que los mirara quisiera que me que mi vista se volvieran en misil para mandarlos a matar eso es igual es que como es odio total si lo siento yo ubíquense y pónganse en su corazón como no lo van a sentir las madres la madre del niño conrado la madre de todos los asesinados la madre de toda la gente que está detenida pónganse en esa conciencia y este mensaje compártelo y la persona a yo me doy risa cuando unos que no son nada que son esos sapos sapos mío y me dice y comentan unas cosas en el vídeo mío lógicamente inmediatamente lo bloqueo inmediatamente los ignoro y me meto veo a chiqueras y le digo yo revisé el perfil de tal le digo yo aquí a mi asistente este no me dice vive paupérrimamente y con cartones y plástico y mira por eso lo digo la verdad solo esperando la libra de frijoles y un chancho y una gallina esto igual a 70 mil cada quien vayan poniéndose las pilas hay que chequearlos hay que revisarlo porque después hay unos tan pobretones y también que no lo voy a meter a la cárcel voy a mandar a cachimbiar lo voy a mandar a agarrar con un alambre eléctrico que me le peguen una semerenda imbéciles ignorante igual a gran punto mi mensaje es el siguiente mi mensaje ya para concluir vamos a continuar con la unidad exigimos que se unan rápidamente para demostrar esa cohesión a nivel internacional a la esa es la información que tenemos que hablar a enviar a toda la comunidad internacional y nosotros como nicaragüense sabemos y tenemos que estar revisando a cada momento en cada lugar cada hijo de la gran p*** que sabemos que es sapo mantengámoslo en secreto pero en su momento se la vamos a aplicar y bien se la vamos a aplicar y si no en su momento hay que actuar y si en caso se llegara a dar un voto todo la el barrio porque de hecho les voy a decir algo muchachos cada receptora de votos la van a militarizar levántense agarren web y se van cerca de la receptora de votos a cuidar el voto esto estoy hablando en caso claro lógicamente que voy a enviar un mensaje después ya de acción práctica pero en su momento vamos a tener que estar ahí y a mí no me voy a decir que 34 policías de norte porque no tiene capacidad de ese gobierno de tener en cada en cada colonia y barrio 10 20 policías no va a poder contra más de la población entonces en ese momento nosotros tenemos que tomar acción porque no van a robarse las elecciones esto estoy hablando me estoy adelantando en caso de una situación vienen órdenes vamos a estar pendiente de órdenes que van a venir desde después de esta comunicación van a venir muchas órdenes y vamos a seguirla de manera inteligente y él igual a gran sapo sandinista que se comporte de una manera mía cada uno de sus mismos vecinos vamos a tomar que tomar medidas y medidas drásticas así así tiene que ser porque también no podemos seguir y hay todo el tiempo vas a seguir vos con la parte que en el pescuezo como hace una mujer cuando reacciona como hace vos cuando un jefe te está jodido está diciendo reacciona vamos a tomar medidas drásticas es el mensaje totalmente compártanlo vamos a tomar medidas drásticas vamos a tratar de mantener una cohesión vamos a enviarle un mensaje de cohesión al gobierno a perdón a la organización que están dispuestas a ir a hacer una coalición única como la unión nacional opositora para derrocar al gobierno porque ese gobierno es una mierda y todos lo sabemos porque no podemos permitir eso muchas gracias gracias por su atención prestada gracias por toda la gente que estuvo conectada gracias este vamos a continuar vienen unas medidas más drásticas todos vamos a actuar dependiendo cómo se mueve la situación coyuntural en nicaragua si dependiendo la situación coyuntural nosotros vamos enfocado en ese sistema en ese sentido perdón si no es dependiendo cómo es ahí vamos a irle pero tenemos que el el toro por los cuernos muchas gracias 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 Gracias.